Tenemos la ventaja de tener la materia prima cerca de nuestro cantón, por cuanto se baja rotundamente el valor del asfalto. Todas las obras que se han ejecutado han sido por administración directa, son recursos propios de todos los catamayenses. Nosotros tenemos una ventaja, es que tenemos el material petro a pocos kilómetros de aquí del cantón, entonces eso significa un ahorro. Los municipios tenemos un descuento especial en Petroecuador y por ello también se baja el costo de lo que es el asfalto. Al hacerlo a través de administración directa con la maquinaria también es un ahorro considerable para la comunidad y por ende esta es la manera que va a permitir un avance más rápido de los trabajos. Hemos ejecutado obras importantes en Catamayo, el Recapeo. También informar que es una obra del gobierno cantonal municipal, no es obra de los chinos ni del gobierno nacional, como se ha escuchado muchos comentarios totalmente falsos y los hemos hecho inclusive con recursos de la institución. Igual esta obra la estamos haciendo con recursos de la institución, no hemos pedido ni un solo centavo a ningún organismo ni banco del estado para poder ejecutar estos trabajos. Gracias por ver el video.